¿Cómo están colegas? Yo sé que todos hemos querido siempre, bueno algunos ya lo tienen seguramente, un analizador de antena. Para mí eso ha sido un imposible debido al alto costo que tiene el instrumento. Pero hay algunas otras opciones que podemos hacer, por ejemplo esta. Este instrumento de acá me puede decir a mí en qué frecuencia la antena está resonando a 50 ohmios de impedancia. O sea, todos sabemos que la impedancia de la antena depende de la frecuencia que se le está inyectando. Entonces a mi antena, que está ahí saliendo por la ventana, yo quiero que presente una impedancia de 50 ohmios o lo más cercano a ello, a 7.1 MHz. Entonces, gracias a este generador de RF, que yo he construido, es autoconstruido, así que pueden armarlo ustedes mismos de manera incluso más simple. Yo le he conseguido una caja metálica, pero puede ser con una caja más modesta. El frecuencímetro que me indica en qué frecuencia está resonando, está transmitiendo el generador. El generador, y este instrumento que hace un puente de Weston con resistencia de 50 ohmios, teniendo como cuarta resistencia, digamos, la antena. Entonces, cuando la antena no presenta 50 ohmios, este LED se enciende. Digamos que brilla bastante. Pero a medida que nos acercamos a los 50 ohmios y se equilibra el puente, entonces deja de brillar o brilla muy poco. Entonces aquí vemos que en esta frecuencia de aquí, yo he conseguido que brille poco. Voy a cambiar un poco la frecuencia para que vean cómo sube su brillo. ¿Ven que sube el brillo? ¿En qué frecuencia estamos? 6.5 MHz. Ahora no está en 7.100 exactamente porque yo lo tengo acá, la antena puenteada. En ciertos puntos que puede estar en la bobina de carga. Y no puede estar exactamente en 7.100. Para si quiero cuadrarlo exactamente, digamos, con lo que sería una ROE mínima en la frecuencia de 7.100, tendría que poner un... Un sintonizador de antena seguramente, ¿no? Pero bueno, ahí hemos llegado bastante cerca a la frecuencia y yo creo que ya se podría utilizar la antena en el punto en que está seteado. O sea, yo este instrumento lo he hecho para poder ir puenteando la bobina de carga de la antena hasta saber a dónde encuentro la resonancia correcta a la frecuencia que quiero. Bueno, eso es todo. Mayor explicación puede estar en la parte escrita del blog. 73 a todos. O a 4 alfa, sierra, delta. Se despide. O a 5 alfa. Ese es lo que deciden de la creación de maestría. Para este momento en que estamos diciendo 10.000 con un objeto que tiene una Liquiz G Imp kills. Como también en la visión de la Huilidad. Así es lo que listo entonces. Te dev